de los ángeles a las vegas una ruta cortita puede dar nueve mil dólares vamos a las vegas vamos a tesla vamos a parar aquí la izquierda para ir por aquí y luego la foto y luego para vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete! Vamos con una parada mas y regresamos ¡Mucho de rojo, no maches! un lugar que no quiere ir a dormir otro lado, no manches si perdiste, ¿dónde se muestra? ¿no se descubre? Vamos a ver, creo que es un garaje Creo que es un garaje Creo que es un garaje No manches, me pasan 3 horas Vamos a ver 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 Vamos a ver